¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Gustan? Es la hora de la comida y pues aquí estamos nosotros degustando unos muslos con la salsa tapemada y un fideo chino. Espero que les guste. Buenérrimo. ¿Cómo está Don Tomás? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí contento, degustando y listo para entrar en una acción. Perfecto. Jorge Rodríguez Carrillo. Buenas tardes mi hermano. Buenas tardes Tommy. Aquí celebrando y disfrutando la comida riquísima de mi hermano Jonathan. Pues este fin de semana pasado, hubo mucho movimiento partidista de lo que ahora se considera como el partido oficial en Quintana Roo. No se partió en el poder. Antes era el PRI. Después, recientemente, imperaba más el PAN, aunque el gobernador que llegó, llegó con la coalición PAN-PRD. El PAN era el que, de alguna manera, figuraba más por sus participaciones federales, ¿no? Él, a nivel federal, participaba mucho en acciones del Partido Acción Nacional. Carlos Joaquín me refiero. Y Mara Lezama, que yo recuerdo, cuando fue presidenta municipal de Cancún, no recuerdo que ella haya participado en alguna ocasión en algún evento del Partido Movimiento Regeneración Nacional, conocido como Morena, ni en ninguna otra actividad de sus aliados, excepto en campaña. Todo parecía indicar que Morena iba a celebrar un aniversario más, el número 11, sin una figura fuerte en Quintana Roo, porque recordemos que también los conflictos internos derivaron a que en Quintana Roo, en Morena, incluso estuviera su diligencia acéfala en determinado momento, ¿no? Y que esas luchas internas no hicieran que el partido, independientemente de que tenía una influencia y fuerza, este... Pues estaba prácticamente huérfano, ¿no? Tenía líderes morales como Rafael Marín Molinedo, el propio Ricardo Velasco se eligió en algún momento también. En fin, este es un preámbulo para poder un poco describir lo que es el título de este programa, el cual le titulé Mara Lezama, de mujer de Estado a líder de partido. El domingo pasado vimos a la gobernadora Mara Lezama erigida como la líder moral de Movimiento Regeneración Nacional en Quintana Roo, en virtud de su onceavo aniversario de este partido a nivel nacional. Y definitivamente creo que el que le cambió a ella a nivel interno de Morena y a nivel externo con los demás partidos, le cambió su figura. Pasó de ser una simple gobernante, por decirlo sin querer decirlo peyorativamente, pasó de ser una simple gobernante a ser gobernante, o sea, mujer de Estado y líder de partido. Porque su discurso prendió, tuvo mucha aceptación, a pesar de que se sabe que en el interior de Morena hay ciertas inconformidades porque todos los morenos esperaban tener cargos públicos inmediatamente que ganara la gobernadora y sin embargo la acogieron con mucho énfasis, con mucho calor político. Todos, incluso los que eran sus opositores en determinado momento al interior de Morena, los que pedían no ser reelecta como presidenta municipal, ahí estuvieron. Todos, todos, y se hizo un evento que trascendió todos los rincones de Quintana Roo. Así es mi hermano, yo he seguido de cerca la formación y la consolidación del partido creado por Andrés Manuel, que no es un partido en sí, sino que es un movimiento, y en Quintana Roo, a pesar de ser de los estados que más fieles le han sido a Andrés, el partido Morena, como partido político, nunca había tenido una estructura, había carecido de estructura. Muchos simpatizantes, muchos participantes, pero habían habido encargados únicamente de la dirección o de la representatividad del partido. El líder moral original era Rafael Marín, y después de Marín, pues tuvo el proceso interno para sacar a los candidatos a gobernador, primero que nada para elegir a la presidenta municipal, en la cual Mara se consolida, avanza un paso, y posteriormente se le ratifica y logra su reconciliación. Y ahora hace esta reunión con todos los militantes del partido y la confirman como líder moral en el estado. Creo que estamos viviendo una reconfiguración de la estructura de poder político en el estado, y no podemos enfocarlo como el proyecto de un solo movimiento o de un solo partido. Creo que estamos, ante lo que se conoce como el intento de generar un gobierno de coalición, una gran canasta, ¿sí? que puede tener expresiones, funcionarios que son expresiones de lo más diverso, Fidio y Trollano junto. Claro. Eso, desde luego, para los que se sienten con legítimo derecho de estar allá, pues, puede ser un tanto frustrante, pero creo que el proyecto de Quintana Roo no navega hacia la izquierda. Creo que el proyecto es de gobierno, de coalición, muy difícil de mantener los equilibrios, ¿sí? Es un trabajo permanente de carácter político, hay que estar jugando siempre. Puede durar cinco días, cinco horas, cinco minutos, o todo el quinquenio, pero va a ser así. Y yo creo que, bueno, es un proyecto interesante, porque permite la entrada de nuevos cuadros, una nueva configuración por género, y mantiene a todos los sectores adentro. Ahí sí, todos están tomados en cuenta. ¿En qué se transforma Mara Alessandro? Se transforma en un líder natural del Estado. Es un líder natural en el Estado, más allá de las siglas de los partidos, más allá de las cuestiones de género, más allá de las cuestiones políticas, más allá de las cuestiones de tendencia de derechos de izquierda. Mara simplemente le da una esperanza y una licencia a todos los ciudadanos del Estado, y todos creen que vamos a pedir un buen gobierno, que la va a servir. Ahora hay una antítesis que dicen, se está dejando correr por los correos políticos, ¿no? Hay una antítesis que dice que la gobernadora, Mara Lezama, está convertirse en los gobiernos o los gobernantes anteriores, pristas, que seguían los lineamientos de gobierno basándose en temas de partido. Yo, en lo particular, no concuerdo con esa idea, porque Mara no es netamente una militante de Morena. No sé si ya está la fecha, que yo sepa si se afilió para su reelección, si no me equivoco. Pero no es de la esencia o de la carrera partidista de quienes fundaron Morena. Entonces, yo creo que es muy difícil que Mara asuma un papel lineal partidista como mujer de Estado. sin duda que no va a asumir un papel de definición de izquierda ya. Yo creo que Mara tiene la necesidad de demostrar una gran habilidad para el juego político. Y va a tener que tomar posicionamiento en muchas cosas y va a ser criticada. Algunas veces la van a criticar desde la izquierda y en otras ocasiones la van a criticar desde la derecha. Pero ese es el modelo que se construyó a su alrededor. No todos están dispuestos a aplaudir siempre. Y vamos a ver momentos en que las derechas griten y momentos en que las izquierdas también griten. Pero así va a ser el juego político. ¿Tiene oposición hoy por hoy la gobernadora? Pues, en esa oposición yo creo que va a haber tiradores. Va a haber gente que le ponga o le trate de poner trampas, ¿no? Le trate de poner piedras en el camino para que tengan algo para negociar. Porque lo cierto es que ideológicamente no hay grupos que tengan nada que ofrecerle al pueblo. El pueblo lo que quiere, el pueblo de Quintana Roo hasta ahorita, por lo que se ve, lo que quiere es lo que le está dando la gobernadora. Lo que quiere es la atención personalizada. Es que lo miren a ver y le den su apapacho y lo escuchen cuando menos. Y eso lo está haciendo bien Mara, al menos en su despegue. Sí, porque está empezando. Ojalá y que lo mantenga un tiempo y además en la administración, su equipo de gobierno les dé resultados y pueda darle algo más que apapacho a todos. ¿Y si era necesario que estuviera Mara en el aniversario? ¿Si era necesario asumir ese papel de líder del partido que la llevó al poder? Yo creo que eso es lo que se necesitaba. Cualquiera de los dos extremos iba a generar mucha inestabilidad. Creo que ahora con Mara está la posibilidad primero de que avancemos en la definición de lo que vamos a entender por los patrones de bienestar en Quintana Roo. ¿Cuáles van a ser esos patrones? ¿Cuál es el nivel de bienestar general para todos? ¿Vamos a ser un lugar en donde todos vamos a aspirar a tener un carro, a tener una casa, todos asegurados como en Estados Unidos? ¿O vamos a ser un lugar que entiende de sus limitaciones y que sin embargo le da oportunidad de vivir tranquilamente a los demás? Eso todavía no está definido. Vamos a tener que definirlo. Lo que es la política en sí. ¿Por qué es la política en sí? Lo que es la administración y la forma de ser de la gobernante sí está definiéndose en estos días y así empieza a marcar la línea que va a tener ella. Con ese tipo de acciones obviamente se va definiendo, ¿no? Claro. Porque muchos dicen todavía que al interior de Morena, Mala todavía mantiene una oposición silenciosa, ahora silenciosa, que sigue o que simula ser su aliada, ¿no? Y se refieren específicamente a Maribel Villegas, quien curiosamente el sábado, o sea, un día antes de que se celebrara en Chetumal, en el aniversario de Morena, el sábado Maribel Villegas hizo una fiesta con sus seguidores, junto con Ricardo Velasco, estuvo ahí Edgar Gasca y otras más. En un salón que les prestaron en un salón que les prestaron a él y por Álamos y Maribel lo que parecía una fiesta que ellos llamaron para celebrar a los cumpleaños de septiembre. Lo que parecía una fiesta común y corriente se convirtió en un mitin político, porque tomó el micrófono, habló de la fundación de Morena, habló de López Obrador, habló del aniversario de Morena y repitió que no estaba muerto el movimiento, o sea, pero más que hablar del movimiento de Morena se refería al propio. Claro. O sea, un día antes, al día siguiente, se hace el evento formal de Morena en Chetumal y no acude Maribel. Todos sus seguidores sí fueron. Entonces, eso habla de una posible oposición silenciosa, ¿no? Yo no creo que estemos en tiempo de hablar de oposiciones o de ni siquiera de pactos o de compromisos. Yo creo que es tiempo de arrancar, yo creo que es tiempo de unir esfuerzos y sentar bases para poder hacer un partido sólido, para hacer una agrupación que pueda enfrentarse, llegado al momento, a las circunstancias que le toque vivir. Es decir, vemos que todos los grandes partidos o los partidos tradicionales no se están uniendo, sino que por el contrario se están desdibugando y que las supuestas alianzas no han funcionado como ellos esperaban. No agarraron la fuerza ni levantaron como se quisiera, al menos aquí en el Estado. Yo no lo noto. Que eso tiene muchos años. O sea, hace muchísimos años que el PAN-PRD, a pesar de que el gobierno de Carlos Joaquín llevaba sus siglas, hace muchísimos años que el PAN-PRD no levanta. No levanta. No levanta. Aquí el único partido que ha mantenido su voto duro, tradicional, es el partido, el movimiento de Andrés Manuel, porque con Andrés Manuel ganó en los tres intentos que hizo para la presidencia. Entonces ese sí fue para arriba y los demás fueron para abajo. Fueron desdibugantes. Les faltó el liderazgo, les faltó la capacidad y les faltó el gobierno, la línea que estaban acostumbrados a tener. Entonces, este movimiento de Morena se ha hecho más a base de golpes y de jaloneos. Entonces, pues, tienen otra formación, otra construcción. Y en sus filas no están solo los morenistas, sino que están los panistas desechados, están los fristas resentidos, están los burócratas que andan buscando cómo acomodarse. En fin, hay diversos, ahora sí que diversas corrientes y diversos sectores, que hay que ver cómo unirlos y qué bueno que se desaparezcan los colores nada más de los partidos y que se armen más las agrupaciones de función a los intereses locales, a los intereses de la comunidad. Yo creo que para las izquierdas gintanarruenses, primero, tienen que aceptar una cosa. Hay muchos morenistas, pero no hay morenismo. Lo que tienen que construir es el morenismo o no se van a ver y no van a actuar en el ejercicio del poder. Bueno, otra cosa es el movimiento morena. El movimiento morena es un escenario que atrae a todos, de derecha y de izquierda. Ahí caben muy bien todos los que quieran para el ejercicio del poder. Pero las que están desdibujadas son las izquierdas, porque no tienen morenismo. Entonces, es urgente para las izquierdas construir el morenismo o simplemente las otras expresiones de centro, de derecha, van a asumir papeles y roles determinantes. Porque morena en Quintana Roo es una licuadora, caben todos. Se hace un shake, ¿no? Gracias. A ver, ¿qué sucede? A mí me sorprendió mucho, y creo que no fui el único sorprendido. Muchos sorprendieron porque no esperaban ver a la gobernadora Mara Lezama en el evento partidista. Decía, por lo que le subrayé en un principio, no se le conocía que participara en eventos partidistas nunca. Y sin embargo, tuvo el olfato, no sé si propio o por recomendación de sus asesores, tuvo el olfato de decir, pues ya gané, soy la primera gobernadora mujer, estoy recién estrenada como gobernante en Quintana Roo, y no asumir el liderazgo del partido que la llevó al poder, sería obviamente un error, ¿no? Y sin embargo lo hizo, y lo hizo bien. Yo insisto en que al partido le falta estructura, le falta madurez, le faltan los liderazgos que se sometan a una normatividad para que la gobernadora pueda dedicarse a gobernar y el partido, pues, hacer la política y hacer lo que tiene que hacer. Sí, porque antes los gobernantes priistas, o sea, decidían todo lo que había al interior del partido, y la maquinaria no funcionaba si ellos no daban el palomazo, ¿no? La línea. Pero cuando hay que formar el partido, no es suficiente la figura del gobernante. Tiene que haber el estratega partidario capaz de armar. El ideólogo. El ideólogo. Y no hay ideólogos todavía. Sí recuerdo, ahorita me estoy acordando, sí tuvo una participación, recuerdo perfectamente, era gobernadora electa, cuando eligen al Comité Estatal de Morena. Una participación como líder moral, que a lo mejor no quedó tan marcada como la del domingo pasado, cuando eligen al comité, o sea, presidente, secretario, bueno, presidente en este caso, secretaria general y de la misión, y de presidente del Consejo Político, ella, al momento que termina la asamblea o el consejo, ella hace acto de presencia. Como asumiendo ese liderazgo del partido, de Morena, hace acto de presencia en el cierre de la asamblea y les toma protesta al comité. Quéjese quien se queje, ya finalmente ella había asumido y asumió también el costo que derivaba las críticas, incluyendo la del presidente de la República, que yo creo que ahí fue un gol que le metieron. Pero fue el primer golpe de Timón, ¿no? Claro. Para hacerse notar como, a ver, aquí yo soy la líder y yo tengo que constar. Pero no solo es la líder, sino que además no hay otro grupo, no hay otro partido político, otra organización política debidamente constituida, trabajando y haciendo algo. No, por ahora no. El PRI tiene un presidente interino, el PAN tiene un presidente que no es presidente, que no es líder, el PRD no sé si tenga presidente todavía. ¿Quién sabe si tiene vida? El PT mandó... El PT mandó de fuera a una encargada de liderazgo de los petistas en el Estado. Claro, el único que se ha hecho sentir, porque su líder moral se mantiene en Quintana Roo, es el Partido Verde. Y tiene, acaba de salir Juan Pablo Ustamante. Pablo Ustamante acaba de salir como un gente del partido, pero sí tienen el control. O sea, quizás Morena y el Partido Verde son los que de alguna forma se están organizando más, porque obviamente son los que están configurando el triunfo del 2024. Se están dejando ver y sentir. Y sentir, efectivamente. Y si era fundamental lo que se lo denomina. Sí, y no podemos sacar conclusiones definitivas de la manera en que está armado el nuevo círculo, el primer círculo de poder. Porque ese primer círculo de poder cambia en un dos por tres. O sea, hay cosas que lo hacen cambiar. Hasta ahora tiene pocas expresiones de Morena, pero yo creo que los Morenos tienen otras tareas prioritarias en este momento. Para construir el Morenismo. Sí, lo que decía mi hermano Jorge Rodríguez. O sea, tiene forzosamente que organizar su comité, su estructura en todos los municipios, para que sea realmente una organización a nivel estatal. Y construir los ideales morenistas para fundarlos. Si quieren gobernar más de cinco años, porque si no, en el quinto se van todos. No, en dos años ya se les gaste. Sí. Si no ejercen bien el poder. Si no saben organizar las tareas del poder con las tareas políticas del partido. Sí, porque hay que recordar, por ejemplo, yo estaba recordándola otra vez. Entra Carlos Joaquín en el 2016, y su perspectiva de Carlos Joaquín era que en el 2018, el presidente de la República fuera, si no, Ricardo Anaya, este... Este es el PRI y MIT, José Antonio MIT, ¿no? Sí. Y con cualquiera de los dos, él hubiera ejercido, pues obviamente, otra participación. Llega Andrés Manuel López Obrador, y obviamente le cambian los planes. Le cambia todo. Todo le cambia absolutamente. Lo agarra por sorpresa, porque nadie de su círculo, ni él mismo, pensaba que Andrés Manuel fuera a ganar. Hasta que se convirtió en algo inminente, ya muy cerca de la elección. Y entonces tiene que recurrir a otra estrategia. Creo que pasa, o le va a pasar algo similar a Mara Lezama. Tiene la fortuna de que, al parecer, le ha prendido velitas a todos los aspirantes de Morena. La corcholata. Sí, porque si bien la vemos con Claudia Sheinbaum, la vemos también con Marcelo Ebrard. Ya ves que vino Marcelo a Quintana Roo y se reunió con ella, y públicamente. Este, y aunque no hace, o no le da el mismo calor a Ricardo Monreal, tampoco lo demérica. Lo tiene ahí. Tiene una habilidad política. Está mostrando esa habilidad política. Porque si las circunstancias cambiaran, después del 2024, o a partir del 2024, obviamente también a ella le cambiaría el escenario. Que tiene que cambiar a fuerza. O sea, pase lo que pase, le vaya bien o le vaya mal, va a cambiar el escenario. Sí, porque el escenario es favorable para Quintana Roo, y va a seguir siendo favorable, suceda lo que suceda. Y le va bien a la gobernadora, y le va bien a la gobernadora. Por lo corto está en los proyectos, obviamente. ¿Por qué? Porque habrá proyectos, porque habrá inversión, habrá estructura, habrá trabajo, partidista, habrá muchas cosas que no se van a acabar con el cambio. Pero leer, leer Quintana Roo, solamente tiene una limitación. No lo lea de blanco o negro, porque no lo va a entender. Tiene tantos matices, que ese gobierno tiene que expresar todos esos matices, para que usted entienda qué es lo que pasa. Pero acá, la verdad, no hay una oligarquía, no hay, ¿no? No, lo decíamos en otras. Bueno, hay clases sociales, pero su interacción es diferente. Y yo creo que hay un espacio de interacción muy interesante, en donde las izquierdas tienen que entender. Mira, si no arman su morenismo, desaparecerán, como está desapareciendo el PAN y el PRD, aunque siga existiendo Morena. Claro. Que yo creo que... Cuidado, porque si es... Morena se va a seguir fortaleciendo, pero si las cosas marchan después del 2024, como las he calculado y que en su momento voy a hacer el público en el análisis, yo creo que Morena va a gobernar cinco años y después va a haber un cambio. Otro más. Otro más. Por como observo el escenario, porque, repito, Mara es una gobernante que es muy fiel, muy leal a Andrés Manuel López Obrador, a las siglas de su partido. El propio Andrés Manuel ya solicitó su baja casi casi de Morena. Entonces, ella está entendiendo, creo yo, que en Quintana Roo debe gobernar ella como mujer, como mujer de Estado, debe conservar su alianza con el partido que la encumbró, principalmente Morena, pero es con los partidos que la encumbraron también, o sea, con el verde, y su posibilidad en un futuro, pues va a derivar de lo mismo, es decir, no se va a encaprichar a dejar un sucesor necesariamente de Morena. Lo que pasa es que las circunstancias van a ser muy variables, van a ser muy especiales y muy sui generis en toda la República. La asociación presidencial no va a ser esta de Andrés, no va a ser como han sido las asociaciones. Y eso suponiendo que Andrés llegue con vida y con fuerza a su sucesión, porque si es verdad que dice de sus enfermedades, pues todo puede pasar. Y si algo pasara de eso, pues las circunstancias para sucederlo serían distintas, o que tendríamos un presidente interino, etcétera. Muchas circunstancias cambiarían, y no sería la asociación igual. Yo creo que además viene la conformación de la nueva clase política que hablaba Tomi, la refundación de nuevos partidos, o nuevos movimientos políticos, o nuevas tendencias, o formas de hacer política. Y entonces, vamos a ver cosas muy interesantes. Pero tiene que ser ya en el 2023, cuando mucho, porque en el 2024 cambia el Congreso. O sea, hay nuevos diputados locales, viene la decimoctava legislatura, cambian las presidencias municipales, cambian los diputados federales, cambian los senadores, y cambia el presidente de la República. Sí, en el 2024. Por lo menos que tiene que ser esto que estamos diciendo, que están diciendo ustedes de la reconstrucción, la reconfiguración o configuración, la organización de Morena, lo tienen que hacer ya. Porque, por lo menos que yo sepa, el verde ya lo está haciendo. Y no lo está anunciando, pero lo está haciendo. Sus comités municipales se están fortaleciendo, y no lo están pregonando, ni lo están difundiendo. Entonces, le queda solamente el 2023 a Morena para poder organizarse, configurarse, y poder enfrentar la elección de 2024. Que aunque ganara la presidencia de la República, una persona de Morena, si Quintana Roo se pone verde, entonces, ese es el destino de Quintana Roo. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Si trabajan los verdes, ellos van a ganar. O sea, es lógico. El verde se ha convertido en la máquina que lleva a las clases medias altas. A los políticos jóvenes, aspiracionistas, que son gente fifí, pero son aliados naturales de Morena. No, pero, Tomás, mire, aquí está algo muy interesante que hay que analizar de fondo. Morena, digo, el Partido Verde ha jalado. Como se dice coloquialmente en el argot político, ha jalado a bases tradicionales priistas, líderes tradicionales priistas, que los ha utilizado con mutis propia. Hay un caso muy tonado en Chetumal de Tomás Medina, dirigente del Frente Juni del PRI, que participó con el Partido Verde y estuvo como principal consejero para la elección de la dirigencia de Morena. Así actúa el verde. El verde está actuando muy, muy estratagemamente, sí, con estratagema, no, no, con estratagema, estratégicamente, pero con estratagemas muy bien, muy acertadas, porque si bien la gente que recluta la puede mandar a Morena a una asamblea o a un consejo político estatal y luego ellos siguen siendo del verde. Así es, de esta manera, no son solamente los que figuran en el escenario político del Partido Verde, son esos jóvenes aspiracionistas, pero por debajo. Hay una base de priistas tradicionales que están con el verde. Yo creo que los cambios en Guindana Rós se hicieron tomando en cuenta los círculos de poder tradicionales acá, y entre ellos estaban los priistas y los verdes, y encontramos una izquierda en Morena que no tiene morenismo, o sea, una debilidad estratégica. Lo que pasa es que los verdes se volvieron los operadores políticos de lo que era el PRI. Son los operadores políticos. Ellos son los operadores políticos de Morena. Sí, de Morena. Porque Morena no tiene operadores políticos. Quien les opera y les hace trabajo son los del verde que los del verde contrataron a expriistas y a expanistas, y los tienen allá en tanto que los militantes en sí de Morena son los que los están preparando para ocupar cargos de la elección popular y para hacer otro tipo de operaciones que necesitan ellos. Pero la política ellos no se están metiendo ni siquiera con el pueblo, ellos se están metiendo a comprar a líderes que van a... O sea, son operadores políticos como se hacía la política antes, como se hacía los procesos electorales que no la política, que la política... son cabilderos profesionales, tienen acuerpamiento, tienen estrategia, son primero una empresa y luego un partido, pero tienen mitad. Sí, son... Y la verdad... Y mil cabezas. Y tienen una posición privilegiada en el ámbito de Morena. Porque tienen poder y tienen... Y en cambio los morenistas no tienen una posición privilegiada en el ámbito de Morena porque no tienen Morenín. Es que a diferencia de otros partidos como el PT, como Fuerza por México, que son parte de esa alianza que hicieron con Morena y con el Partido Verde, a diferencia de esos partidos, el Partido Verde sí tiene el control del proceso electoral cuando hay campaña, cuando hay proceso electoral, sí financia campañas y sí inserta operadores políticos a las distintas... a los distintos candidatos y los hace triunfadores. Claro. Aunque no sean del verde. En esencia. Les ponen la camisa. Claro. Lo mismo que ponen la mochilita. Así es. Le ponen la marca. Claro, claro, claro. Pues muy agradecido de que hayan venido a comer conmigo, a platicar... A platicar estos... Estos temas que creo que vale la pena que nuestro auditorio los escuche, se forje su propio criterio, no nos crea... Primero que no nos crea. Primero que no nos crea. Que nos loiga. Que analice lo que decimos. Claro, y haga sus propias indagaciones y sus propias de lucubraciones también. Y que... Pero lo importante es que les sirva. Que les sirva todo lo que nosotros podemos de alguna manera compartir. Nuestra opinión, nuestros conocimientos, nuestra información. Este... Muchas gracias, Jorge Rodríguez. Muchas gracias, mi querido hermano. Tommy. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí. Y por supuesto, gracias a ustedes. Detrás de cámaras está Verónica Niño y Jonathan Estrada. Por allá, por la oficina monitoreando la transmisión. Claudia Espinosa, Sergio Masté y Gabriel Atinal. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Hasta luego.